Arbolito Sabanero ¿Qué podría decirles? Yo te vengo a preguntar, preguntar Empezar desde el principio Sí, cuando ella se me fue, arbolito Contarles de mis hazañas, mi día a día Lo agridulce de esta experiencia Si es que me atrevo Escúchame bien Los miedos hay que agarrarlos por el pescuezo Escúchame bien ¡Gracias!